Ok, Emi, ¿vas a pasarme el craft o digo lo mío? No, te doy opción y yo te elige ya. Ya, yo tengo. Escucha, Emi. Le re quemaban. Es que, no, chat, esa gente no va a conocer a ellos, por eso. A ver. Gloglo. Pelicanjer. Uy. Y... Y, 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 y. Uy, y, y, Zane. Ok. Mató a Zane. Pero Roberto o lo que. Eh, verga. Ya, mató a Zane. Ah, igual está fácil. Está, ok. Ah, chingada, bueno, no estaba tan fácil, entonces pensé que... Mató a Zane, güey. Sí, ¿qué mataría a Gloglo? Ah, bueno, pero es que Emi sin factura. ¿Es que sí, es como mi papá? Él es su papá, por eso lo mata. Ah, chingada. Ah, Gloglo y me caso con Pelé. No fucking way. Ya está, calabro. Tengo una decisión. Eh, sí, es buena la verdad, sí. Recuperé a un amigo, mierda, lo logré. Ya me quedé Antonio. Ahora quema al Antonio, güey, ya. Ah, ya que te voy a madre. Ya. Le mandó.